Sin duda fue una de las actrices más bellas que participó a finales de la época de oro del cine mexicano y décadas venideras. El público la recuerda por haber sido de las primeras mujeres que se atrevió a realizar desnudos artísticos, esto en el cine y algunas revistas de la época, situación que le generó en su momento un serio problema con la liga de la decencia, como también así del gobierno mexicano. En algún momento se involucra sentimentalmente con el primer actor Armando Calvo, el cual por razones que en este espacio platicaremos perderían un hijo. Antes de comenzar los invito a que se suscriban, sin más comenzamos. Su nombre completo es Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Pelufo, mejor conocida como Ana Luisa Pelufo. Nació un 9 de octubre de 1929 en Querétaro, México. Perteneció a una clase social acomodada la cual le permite estudiar en buenos colegios. Siendo adolescente, su belleza comienza a llamar la atención de importantes productores estadounidenses, y es cuando hace su debut en 1948 en la película Tarzán y Las Sirenas, donde compartió créditos con el famoso Johnny Weissmuller. Un año después es llamada para trabajar en el cine mexicano en la película La Venenosa. Pero sin duda en el film, donde se convierte en una actriz consumada, fue en La Fuerza del Deseo, 1955, donde realiza por cierto un desnudo el cual le generó fuertes críticas por parte de la liga de las buenas costumbres. Tuvo en su haber más de 160 películas. En una leyenda urbana se dijo que su cuerpo fue tomado para ser la famosa Diana Cazadora que se encuentra en la glorieta que lleva su nombre, ubicada en la Ciudad de México. Sin embargo, esto se desmintió ya que cuando se fabricó Ana era apenas una adolescente. En algún momento la crítica la consideró una actriz con poco talento, pero la realidad es que fue una de las actrices más versátiles que el cine mexicano tuvo, ya que realizaba magistralmente papeles de villana como también así de mujer fatal. Como mencionamos al principio de este interesante trabajo, Ana Luisa Pelufo se involucra sentimentalmente con el primer actor Armando Calvo, el cual quedó enamorado de ella casi de manera inmediata. Se dice que en esos momentos tenía pared, sin embargo la dejaría por un tiempo, puesto que entabla un romance serio con Ana, la cual también se había mostrado ilusionada por el proyecto amoroso. Producto de este intempestivo romance se afirma que sale embarazado. Sin embargo, en aquellos entonces esta bella mujer estaba pasando por un régimen de dieta el cual, de alguna forma, le habría quitado la posibilidad de poder alimentar adecuadamente al producto. Por lo que, más adelante lamentablemente perdería la criatura, pues su organismo no fue lo suficientemente fuerte para sostener un embarazo. Esta situación, acompañada de una profunda depresión, llevó a esta gran actriz a terminar con Armando. Algunos afirman que Armando Calvo se fue de México por un tiempo, ya que no pudo reponerse de este sensible fallecimiento. Más adelante regresaría para participar en algunas películas y programas televisivos. Hasta donde se tiene registro, afortunadamente Ana Luisa Peleufo aún vive. Muchas gracias y hasta la próxima.